Después de ocho días de viaje aquí vamos a desayunar ya en el hotel, pero, oh, espera. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Lady Maravilla. Este video es para decirles que es a la hora que nos vemos. ¿Me veo guapo? Por favor, de aquí deja de grabar, es algo muy personal, por favor. Soy su amiga Lady Maravilla, les mando un besote y nos vemos por esta noche. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien Maravilla, ¿tú? Bien. ¿Bien? Qué bueno. Muy, muy bien. Oye Maravilla, tengo una duda y solamente quisiera preguntarte. En mi maleta habían dejado una carta. ¿Y puse? Ah, sí, claro, ¿te gustó? Muy linda, de verdad. Y en otra ocasión vi un sándwich. ¿También te gustó? Muy delicioso, por cierto. Esa era la idea. Y la última me habían dejado unos chocolates, pero no sé si eran de alguien o para alguien. Obviamente eran para alguien. ¿Te gustaron? Estaban muy ricos. Entonces, creo que está más que claro, ¿no? Ok, entonces creo que solamente tengo una pequeña pregunta. Si tú quisieras salir a tomar algo conmigo, ¿podríamos platicar? Claro, pero primero tendrías que ir a llevarme a comprar ropa o así, o no quieres que salga así contigo. Ok, me parece muy bien. ¿Vale? Me encantaría. Ok, que tengas excelente tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.